River pegó primero. El conjunto de Marcelo Gallardo le ganó a Guaraní de Paraguay por 2 a 0 en la semifinal de ida de la Copa Libertadores de América. Gabriel Mercado abrió el marcador y Rodrigo Mora, con una exquisita definición, le dio el triunfo por 2 a 0 al conjunto millonario, que además de conseguir el triunfo, conseguir una buena ventaja, mantuvo el 0 en su arco de cara a la revancha, ya que será la próxima semana en Paraguay. El próximo miércoles estará jugando River, buscando volver a ser finalista de la Copa Libertadores de América. Lo que pasó ayer, lo que va a pasar hoy, en un minuto y medio. Arroba Deportes Gamba Un miércoles con Copa y Liga. A las 21.30 se jugará el partido de ida de la otra semifinal de la Libertadores. El Inter en Puerto Alegre recibirá a Tigres de México. El encuentro será televisado por Fox Sports. De esta llave, saldría el rival de River si es que el millonario llega a la final. Mientras, hoy puede haber campeón en la Liga Nacional de Básquet. Kimsa de Santiago del Estero, que está 3 a 2 arriba en la serie, visita a Gimnasia en Comodoro Rivadavia, que intentará forzar el séptimo juego. El partido arrancará a las 22 y lo podrás ver por Taze Sports. Alfredo Camponovo y Gastón Cozuta, te traen durante todo el día lo más importante de Arroba Deportes Gamba. En un minuto y medio lo escuchas en Gamba. Lo ves en Gamba Play. Gamba Play.